Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, ya nos acompaña Álvaro Ruiz, uno de los candidatos a la gobernación por el MAS, pero que también está a la expectativa de los resultados oficiales de estas elecciones. Todavía estamos en subidas, bajadas. Álvaro, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿sorprendido o no sorprendido con el resultado? ¿Qué es lo que esperas? Muy buenos días. Buen día, Selma, un saludo a Rodrigo, a Liliana, muchísimas gracias por la invitación. Aprovecho, aunque un poquito tarde, a enviarles felicitaciones por el Día Internacional de la Mujer, el día de ayer. Aquí, ahora estamos en Yacuiba, hemos venido a iniciar la campaña de la segunda vuelta. Nuestros resultados van subiendo, vamos a salir primeros en esta primera vuelta. Y ayer acompañamos al compañero Carlos Brú, José Luis Ábrego, que ganaron como ejecutivo regional del Chaco y como alcalde de Yacuiba. Me pidieron acompañar en esta actividad y era una forma también de iniciar la campaña de la segunda vuelta. Entonces, vamos a darle, como dice, pata a este trabajo para que podamos ganar el 11 de abril, ¿no? Bueno, ahí estás. Está viniendo una elección muy dura, Álvaro, donde seguramente van a tener un rol fundamental las propuestas que se vayan a hacer. Bueno, ¿cuáles son tus principales propuestas para, bueno, esta postulación? ¿Qué vas a hacer si es que llegas a la gobernación de Tarién? Rodrigo, nosotros consideramos que todas las elecciones siempre tienen un nivel de complejidad. No te olvides que iniciamos la campaña tarde, comenzamos con 16 puntos, estábamos terceros, el primero estaba en 35, nos llevaba 19 puntos y terminamos ahora sobrepasando el 37%, es decir, hemos crecido en más de 21% y con tendencia a ser el primero en esta elección. Bueno, Rodrigo, nosotros hemos hablado de algo muy claro, somos los únicos que han propuesto algo económico, ¿no? Hemos hablado, hay dos alternativas ahora, una de ellas es el ajuste, parte del pasado, ¿no? Donde no te olvides, y algo que la gente quiere hablar es de economía, y nosotros hemos propuesto inyectar recursos económicos. En relación a la otra propuesta que es, reitero, es ajuste, él mismo ha lanzado y ha dicho que no va a haber más nuevas obras, no va a haber nuevas licitaciones, van a cerrar esa unidad, y nosotros planteamos reactivar la economía inyectando recursos, aprovechando la buena relación que tenemos con el gobierno nacional, para traer una inyección de 700 millones de dólares, y parte de esos recursos que vamos a traer, hemos planteado traer un bono productivo, que es un bono que permite especialmente reactivar la economía, tomando en cuenta, Rodrigo, que el departamento de Tarija no ha crecido estos últimos seis años, y nuestra tasa de desempleo, por ejemplo, Rodrigo, ha ido de menos del 5% en el 2014, a casi sobrepasando el 12%, una población pobre, Rodrigo, que ha cuadriplicado, que teníamos más de 100 mil personas, perdón, teníamos primero 25 mil, y hoy tenemos más de 100 mil personas en pobreza extrema, y hay una pobreza moderada de más de 246 mil, es decir, más de la mitad de los tarijeños están en esta situación. Entonces, ofrecemos esa inyección económica, esa propuesta del bono productivo para reactivar la economía, y ofrecemos una buena relación, al contrario de la otra propuesta, que no tiene buena relación con el gobierno nacional, y luego sus aliados han sido características de desunión de nuestro departamento interno y hacia el gobierno nacional. Esa es nuestra propuesta, Rodrigo, un nivel de coordinación con el gobierno nacional, un nivel de coordinación con los gobiernos municipales, hemos logrado 8, Rodrigo, de los 11 alcaldes, 3 ejecutivos de desarrollo de los 3, es decir, tenemos una presencia ejecutiva, mayoría ya en la asamblea departamental. Entonces, todos esos resultados de un buen trabajo de campaña y, bueno, de propuestas claras en relación a las otras alternativas que teníamos, ¿no? Álvaro, explícanos exactamente, bueno, una de las ofertas que has hecho es este bono de 3.500 bolivianos, entiendo, por persona que no esté en AFP, entiendo que es así, nos vas a aclarar eso. ¿Cómo funcionaría? Es decir, ¿cómo se va a entregar esos 3.500 bolivianos en el caso de tu propuesta? Inicialmente, Rodrigo, nosotros hemos planteado que, en base a la población de pobreza que tiene el departamento, estamos hablando por pobreza moderada de 246.000 personas, de 100.000 personas en pobreza extrema, estamos hablando de que vamos a lanzar un bono para más de 140.000 personas, ¿no? Eso quiere decir que este bono va a ser de apoyo productivo, recursos que van a ir solo destinados a la compra de productos locales o del departamento de Tarija, ¿no? Es decir que si alguien quiere comprar un dulce de leche, tiene que comprar un dulce de leche de producción local. Si alguien quiere comprar fideo, tiene que comprar fideo de producto. Esto va a apoyar mucho para los pequeños y medianos productos. ¿Pero cómo garantizas eso, no? ¿Perdón? ¿Cómo garantizas eso, que yo con la platita compre solo producción local? Por una sencilla fórmula de aplicación que ya se tiene experiencia. No es billetera móvil, es decir, como se aplicó el segundo aguinaldo, ¿no? Se establece quiénes van a ser las personas que producen y las personas que van a ir a comprar directamente. Es decir que se podría decir, Rodrigo, que la plata también va a estar representada en tu celular. Vas a poder comprar de esa manera. Entonces, billetera móvil es directamente, vas a tener vos, lo equivalente, ¿no? Lo equivalente, 500 dólares, lo equivalente en bolivianos. Estamos redondeando a 3,500, que es un poco menos, pero solamente por el tema del ejercicio que hacemos. Y de esa manera tienes que tener más de 18 años, no estar en la AFP y haber vivido mínimo dos años en el departamento de Tarija. A esto, Rodrigo, hemos planteado algo muy claro. Serán los profesionales tarijeños que realizarán algunos ajustes. Por ejemplo, los estudiantes podrán recibir mil bolivianos o un poco más, de acuerdo a su necesidad, para que puedan comprar megas, por ejemplo. Se podrá aplicar en eso de los megas para que puedan hacer sus estudios o continuar sus estudios. De esa manera, Rodrigo, vamos a aplicar. ¿De dónde garantizamos los recursos? Tenemos una estructura financiera. Parte de esos recursos, ¿no? Es importante mencionar, vendrán de esos 700 millones que vamos a conseguir con el gobierno nacional. A eso hay que sumar, Rodrigo, a través de las redes, ¿no? Nuestro presidente, Luis Arce, ha manifestado un apoyo total y claro hacia la propuesta que hemos planteado. Y ahora veo que algunos ya se están sumando a la propuesta, digamos. La están queriendo utilizar, más allá de que no sea su propuesta. Pero bueno, nos alegra que nuestra propuesta ya no solamente sea nuestra, sino también que los otros candidatos se hayan sumado. Muestra que es una buena propuesta. De esa manera vamos a ir aplicando, reitero, hay un espacio donde los profesionales tarijeños tienen que participar para hacer ajustes sobre algún detalle de la aplicación de este tema, ¿no? Entonces, lo que te estoy entendiendo es, este monto no sería en físico, sino sería, digamos, virtual, que te permitiría adquirir cosas, productos bolivianos. Esa es la propuesta. No, los recursos, los recursos, Rodrigo, va a ser el mismo monto, lo que sí hay directamente un incentivo a la producción local. O sea, reitero el ejemplo, o sea, nosotros si daríamos, no podemos permitir que se compre producción de contrabando, porque ahí no sería un bono productivo y no sería una inyección para la reactivación de nuestra economía, ¿no? La plata la vas a poder tener en efectivo o en billetera móvil, ¿no? Entonces, ese ajuste es lo que nos falta definir y en billetera móvil, aquí nos va a permitir un mejor control específicamente para la producción local. Y me dices, ¿el dinero saldría, por lo menos en gran parte, del apoyo que te va a dar el gobierno nacional? En base a nuestra propuesta, Rodrigo, nosotros hemos establecido una estructura financiera de donde vienen los 700 millones de dólares que, más allá de inyectar a los sectores de educación, perdón, de salud, todos esos proyectos que están paralizados y los nuevos proyectos que vamos a encarar, ¿no? De ahí, de ahí un porcentaje saldría para este bono que equivale a 70 millones de dólares o su equivalente en bolivianos, ¿no? Para reactivar la economía, es decir, que eso va a ir específicamente a los pequeños, medianos y grandes empresas que estén relacionados específicamente al tema de producción. Ahí va a ir, y de esa manera, Rodrigo, de tener un crecimiento negativo como los últimos años, ya tendremos un crecimiento positivo y permitirá a Rodrigo empezar a reactivar la economía. Por eso digo, hay dos temas. Una alternativa que es lo que es el ajuste económico, el despido de personal, paralización de programas, paralización de obras, y la nuestra, que hablamos de reactivación económica y de una buena relación con el gobierno, a diferencia, reitero, del otro partido, que prácticamente todos sus aliados han demostrado no ser amigos del gobierno por mucho tiempo. Bueno, con relación a este último punto que tú puntualizas, ¿no? Y dices, bueno, tendríamos una muy buena relación con el gobierno nacional, a diferencia de la oposición. Tengo una consulta, ¿cómo no repetir la experiencia de Lino Condori, que precisamente por ser cercano al gobierno nacional, invirtió recursos departamentales en temas que eran de competencia nacional? ¿Cómo hacer para repetir la experiencia de esta gestión? Por una sencilla razón. Álvaro Ruiz tiene una personalidad diferente. No es lo mismo hablar con Liliana que con Rodrigo, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia. Tratan de compararme, pero si se van a acordar de las cosas, yo les pido que se acuerden de un Álvaro Ruiz que ha conseguido la ley del 1%, de un Álvaro Ruiz que ha conseguido la ley de la reasignación del 12%, que ha traído platita al departamento de Tarija para las gobernaciones. No era mi competencia, yo soy alcalde, pero he traído platita al gobierno departamental, a las universidades. Hemos posicionado una vendimia a nivel nacional, con proyección internacional. Entonces, por esa sencilla razón, un Álvaro Ruiz que tiene un mayor, mayor experiencia en el manejo de la cosa pública y que tiene la capacidad para resolver varios problemas. Bueno, Álvaro, escúchame. Aparentemente la clave, la clave en esta segunda vuelta va a ser el 20% que ha votado por Adrián Oliva, ¿no es cierto? Ese bolsón de 19, 20%, según le dan las encuestas de Bocadurna. ¿Crees que puedes conquistar ese bolsón? ¿No es cierto? ¿Estás hablando con sectores que han apoyado a Adrián Oliva? Sí, Rodrigo. Así como hemos tenido la capacidad de lograr el 16%, subir más de 20 puntos, tenemos que tener la capacidad de buscar alianzas. Priorizando, Rodrigo, los intereses del departamento de Tarija. Nosotros vamos a hablar con todos aquellos que quieran reunirse para hablar del departamento de Tarija. Hasta podemos sentarnos con Óscar Montes, ¿no? Porque ahí está claro. O sea, si su propuesta fuera buena, yo te aseguro que podríamos estar diciendo lo ayudamos. Pero como su propuesta es el ajuste y tiene aliados que han sido de confrontación con el gobierno nacional y tiene aliados que son parte de una rosca que han manejado el poder por muchos años, lo haríamos. Vamos a reunirnos, esperamos, lo hemos manifestado, esperamos que Adrián Oliva se recupere pronto y totalmente para poder reunirnos con él, pero reitero, nuestro principal aliado son todos aquellos que pongan primero los intereses del departamento de Tarija para reactivar la economía. Nos sentaremos con el que sea sencillo. Es más, Rodrigo, ya hemos cruzado mensajitos en WhatsApp, ya hemos tenido llamadas telefónicas, entonces vamos por buen camino porque también gran parte del equipo de Adrián y de otros hablan de lo que es generación, es decir, consideran que nuestra generación, que estamos en la misma edad, con la misma edad de Adrián, que son 43 años, yo soy un poco mayor que Adrián, en relación a la edad que tiene el equipo que hoy está al frente, ¿no? que sobrepasan los 60 años, entonces eso también son parte de evaluación de construir una nueva tarija. Entonces vamos a sentarnos, Rodrigo, con todos, vamos a ganar esta elección. Tiene una pregunta, Álvaro, estrategias para esta segunda vuelta. Estrategias para esta segunda vuelta, porque si hablamos de que evidentemente hay que captar el interés de este 20%, ¿cuál va a ser tu estrategia? ¿Va a cambiar un poco de esta primera vuelta a la segunda? ¿Se va a intensificar tal vez trabajo en redes sociales? ¿Ampliar propuestas? ¿Cuál va a ser la estrategia de Álvaro Ruiz? Va a ser la que hemos venido a aplicar, lo más cerca de la población. Llegar a la mayor cantidad de comunidades, a la mayor cantidad de barrios, con los municipios, seguir hablando, reuniones con los sectores, actividades, en muchos casos han sido deportivas. Ahora hemos tenido la suerte en esta campaña, ha sido bien rara, ha sido invitación por aquí, por allá, muestra de eso. Hemos aumentado una importante cantidad de pesito en lo personal, pero bueno. No quería mencionarlo, no quería mencionarlo, pero digamos, ahí la cámara, la cámara no miente, Álvaro Ruiz, la cámara no miente. Pero bueno, te estarás desplazando entonces por todo el departamento, bueno, seguramente igual que tus rivales, ¿no es cierto? Hablando con la gente, socializando este tema, Álvaro. Bueno, un mes durísimo les espera. Sí, sí, Rodrigo. Y sobre todo, seguir esta estrategia de llevar propuestas, de traer propuestas para soluciones, para la preocupación de la gente, que prime la propuesta, que prime las ideas, que prime la iniciativa, ¿no? Claro, a veces hay cosas que no podemos dejar de decirlas por la coyuntura y por el análisis, ¿no? Pero nosotros hemos hecho una propuesta clara, a diferencia de los otros, que hasta ahora, honestamente, Selma, no las conozco. He leído solamente ajuste, ajuste, paralización de la economía, que no es la propuesta que creo que necesita el departamento de Tarija. Creo que tanto las empresas, los empresarios que generan economía, que generan, quieren una reactivación económica, y no la vas a hacer ajustando o sacando programas y generando desempleo. Lo vas a hacer trayendo platita, trayendo recursos. Mira una buena noticia. En los próximos días va a estar nuevamente el presidente haciendo gestión. Nos ha pedido los compañeros del Comité Cívico, los compañeros de FEJUVE, una reunión con él para hablar de lo que podría ser la agenda en Tarija. Y nos ha aceptado. Entonces, esa es la manera que haremos nuestra campaña. También haciendo gestión, aprovechando nuestra buena relación con el gobierno nacional, de la cual somos parte. Algunos dicen que hay que ser amigos. Nosotros ya somos amigos, ya somos cuates, somos compadres del presidente para trabar. Entonces, de esa manera vamos a seguir haciendo campaña para llegar a la población tarijeña. Bueno, gracias, Álvaro. Vamos a estar pendientes de este mes intenso. Ya sabes, no abuses de las invitaciones, no abuses de las empanaditas, las chirriadas, no sé, ¿no es cierto? Bueno, ya mantener la línea hasta la elección. Un gusto y vamos a estar en contacto.